El primero era la calificación legal de ciertos requisitos, aprobados los requisitos, le contó que van precalificados, le dio la posibilidad de presentar el SOE 2, que tiene que ver con la propuesta técnica. La propuesta técnica tenía una serie de documentación que voy a entregar, y si esa documentación estaba despegada, quedaba calificado para restar el SOE 2. A su vez, la evaluación del SOE 2, que es la evaluación técnica, se va a hacer en conjunto con la evaluación del SOE 3 económico. O sea, que el SOE 2 va a aplicar para el SOE 3, el cumplimiento de los requisitos. Ahora, el análisis de los requisitos para la propuesta económica va a ser objeto del dictamen que va a estar seguramente en el fin de semana, que el comité de evaluación le va a presentar al directorio. El comité de evaluación va a ser 26 de un lado. Depende de por el directorio, se va a traer a la evaluación de ese dictamen que va a ser el cumplimiento de la evaluación. Bueno, vamos a abrir el SOE 2, que es solo firmar otra vez, pero las firmas son las que se firmó el otro día, y el orden de la entrega, y el orden de la entrega, vamos a abrir el orden de la entrega. Bueno, vamos a abrir el SOE 2, que es solo firmar otra vez, y el orden de la entrega. Ahora, cortan el orden de la entrega, apuntan ese precio. Caramba, 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 caramba. www.tribal.com En la oferta económica pertenía dos partes. Una que es un cuadro de tarifario sugerido, y una que es la retribución que va a pagar el operador al consorcio por el derecho de operar en exclusividad a la SOE. Vamos a dejar constancia en el acta del valor propuesto de retribución, o canon, o como les quieran llamar, y vamos a juntar una copia del cuadro tarifario, pero el cuadro tarifario quiere analizarlo, o hasta un tarifario diólogo. ¿Vos vas a hacer algún acta? ¿Vos vas a hacer algún acta? ¿Vos vas a hacer algún acta? Ah, ya está, ok. Bueno, lo costó la firma de TRIMAR, que es que, digo, normalmente ha presentado este proyecto económico para la exportación de la zona 1 de la Universidad de México y de la Universidad de México, por el caso de 15 de la Concesión, después consiste en el pago de la suma de pesos, 4.500 dólares mensuales por el tiempo de reducción del contacto, y esta suma se actualizará cada tres años por el efecto de gasto. Y el mismo incómodo propone un cuadro tarifario, que es que ahora lo circula ahí. ¿Por qué no hay dificulta? ¿Por qué no hay dificulta? ¿Por qué no hay dificulta? Vamos a... Vamos a... O sea, los factores económicos que están en juego son, el canon o la atribución, el cuadro tarifario que, commentamos, a menor tarifa mejor, porque es menor costo para el y la inversión sobre la inversión referencial había una inversión referencial que fijó el consorcio y la inversión por sobre eso también va a ser condenado con las otras 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 ¿vale? ¿de qué? Bueno, ya lequé a la sección número 7 al pléndice 2 hasta la presentación de la propuesta económica señores, con los presentes venimos a formalizar la propuesta económica para la instalación de la zona 1 oferta 15.000 dólares mensuales estoy resumiendo por el tiempo de duración del contrato dicha suma se actualizará también por el PEC de los Estados Unidos y después propone el CODOTA del PEC que es un cargo que se propone en el IPA si no tienen observación vamos a poner el color de los dos canos y vamos a ver con la notar al ámbito de la fotocopia de los cuadros tarifarios y se lo hacemos más con lo cual hay que habiendo copias una de las copias tendría que estar firmada por todos ¿se puede sacar dos o no? sí, sí sí y ya, por lo que van a estar publicadas esto va a estar publicadas sí con el cuadro también de este con el cuadro lo que vamos a hacer es una copia de cada una de esas ajustada al ácter para que todos filmen los cuadros tarifarios ¿cómo? ¿está teóricamente? no, ahí te dicen ¿está en las cajas? sí, en las cajas lo que pasa es que está en las cajas entonces la podemos apuntar ¿no te... lo que nos quiera es de cada una de esas ¿no? no ¿por qué te...? ¿está bien? ¿está bien? cada una ¿está bien? vale, vale claro 孫 nos sacará a las copias de... de aquellos lazio de el. sí te fueronzne has Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.